y bueno se acabó nuestra estadía acá en los ángeles aunque vamos a pasar la vuelta pero por ahora terminó y nos vamos a las vegas y aquí estamos en la pieza la habitación de nos quedamos con diosita y bueno acá tenemos un balcón donde se ve el centro de los ángeles que se lo voy a mostrar ahora basura las claves del wifi mis dos gorros el compromiso de donde tenemos que irnos y acá ya están las otras chicas y bueno aquí estaba la habitación así que ya están todos listos en la van así que ahora nos vamos para las vegas mi polerón no se me vaya a quedar mi audífonos mi mochila mi mascarilla y lo de jessica y una cosa que nadie sabía era que en nuestro paso por las vegas nos casaríamos con jessica en la misma iglesia donde se casó el bispresley y todo el grupo serían nuestros invitados hola carito como estás Hola a las vegas allí estaba nuestra limosina esperándonos para llevarnos a la iglesia junto a algunos de nuestros amigos mientras el resto ya estaba esperándonos en la iglesia y aquí está la famosa iglesia donde nos vamos a casar con Jessica ahí está Wedding Chapel así que vamos a pasar un lindo momento con Elvis para el día y fue así como en aproximadamente 20 minutos que duró la ceremonia ya estábamos casados en la descripción de este video les dejaré el video completo de la ceremonia junto a Elvis hermoso muy linda experiencia encantada de estar aquí y sobre todo compartiendo con ustedes no habla español no, estoy muy emocionada nuestra camarógrafa lo estamos y una vez terminada la ceremonia nos esperaban un poco más de 5 horas de viaje hasta nuestro destino final en Provo Utah nos vemos nos vemos y después de haber descansado la primera noche en Provo Utah nos preparábamos para nuestra primera jornada de convención en Nuskin y 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 después de un recorrido por la empresa participamos de una expo de productos y y y y y y y Primera parte de la convención, aquí afuera de la compañía, como pueden ver el paisaje es hermoso en este lugar y aparte está como medio invernal, así que estuvo lloviendo cuando llegamos, hay hojitas en el suelo. Y ahora los invito a ver el siguiente video con nuestro segundo día de convención. Gracias por ver el video.